¿Cómo confrontar a una persona que está mintiendo? Una persona que está mintiendo no es diferente a una persona que esté cometiendo o haciendo algo incorrecto. A veces nosotros nos preguntamos, ¿hablo con la persona? ¿No hablo con la persona? Bueno, en la palabra del Señor hay instrucciones para todo. Mateo capítulo 18, verso 15 y 17, al 17 lo leo tal y como lo dice. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recalcador de los impuestos. Hace un rato el pastor Delgado dijo que hay gente que evita la confrontación. Cuando vemos a alguien delante de nosotros que está haciendo algo incorrecto, que esté mintiendo, que esté robando, que esté pecando, que esté engañando, cualquiera de esas cosas. Como cristianos, nosotros sí tenemos una responsabilidad de intervenir. ¿Y cómo hacemos esa intervención? Bueno, pues Mateo nos da unas instrucciones para hacerlo. Hablemos con esa persona a solas. Si esa persona no nos escucha sola, bueno, pues tengamos testigos, uno o dos testigos que nos acompañen para una vez más intervenir con esa persona. Y si no, pues entonces nos corresponde, ¿verdad?, hacer público en los foros que corresponda para ayudar a esa persona. No porque somos jueces, no por acusar, no por maldecir, simplemente por bendecir y porque como cristianos tenemos una responsabilidad. Por cierto, ahora que la pastora mencionó eso. Esto también, Omar, esto también engancha con lo que estábamos hablando del robo. La persona de lo que hablábamos hace un rato, ¿correcto? Cierto. Debemos confrontar a la persona y esa persona inmediatamente se arrepiente, claramente. El paso, si se arrepiente, tiene que restaurar y tiene que devolver lo robado. Pero no creo que deberíamos, si la persona se arrepiente y vemos fruto de arrepentimiento, devolviendo. La otra pregunta, nos preguntaba si el que sabía era culpable, y eso fue lo que yo quise aclarar. ¿Culpable del delito? No, pero tienes unas responsabilidades, como por ejemplo nos enseña en Mateo 18. ¿Sabe que la pastora Tere, que ya casi es abogada, dice que, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, que es donde ella se está graduando, dice, la ley dice que si estabas ahí, viste a ser el delito, aunque no hagas nada, eres cómplice. Entonces, me imagino, no sé cómo es la legislación en otros países, pero por lo menos aquí en Costa Rica, como dice la pastora, si vio, dígalo. Y si no, voy a terminar citando oficios 425, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablas verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, la mentira puede verse en el cuerpo de Cristo, no debería dar, pero se da. Pero cuando confrontamos a alguien, tenemos que recordar que somos miembros, que la intención no es de que esa persona nunca más la vamos a ver, sino que se restaure, siga con nosotros, deje de hacer esas cosas y camine, porque mucho tiene que ver con la manera en la cual confrontaremos a alguien que está haciendo algo incorrecto, robar, matar, destruir, lo que sea, pero hay que hacerlo con una actitud adecuada, según dice Pablo. Yo creo que no se va a llamar a la policía inmediatamente. Y que tenemos que desasociarnos de estas ideas de que hay mentiras más grandes, que otra mentira falta, la verdad, sea, no hay que ponerle colores y no hay que ponerle dimensiones. Si no es la verdad, no es la verdad. Ahora, qué interesante. Y tenemos que estar con la verdad delante. Sí, no fue el tiempo. Bueno, ¿y qué tú crees que en hebreo Rahab es una de las heroínas de la fe y mintió?